¿Te gustan los animales prehistóricos? A mí me parecen fascinantes los dinosaurios que poblaron la tierra, pero ¿sabes una cosa? Los dinosaurios no fueron los únicos. También había enormes reptiles que vivían en el fondo del mar. Y ¿sabes algo más? En Latinoamérica vivieron muchos. O sea que probablemente en la playa que tienes más cerca, en algún momento, hace millones de años, hubo enormes reptiles nadando en el fondo del mar. Mi nombre es Antonio y quiero invitarte a que junto a mi amiga Bárbara, paleontóloga, descubramos más sobre estos maravillosos animales y también a que fabriques tu propio reptil marino. Gracias. Gracias.